Pues Las Ruinas, un grupo de colegas, un grupo de colegas, después conoció su música, está guapa, está guapa, al final te acaba gustando, vas a escucharla todos los días, se te mete aquí por cojones, y está guapo, y al final, pues yo que sé, una condena, porque tiene que estar aguantando a los cabrones esto toda la puta vida, al final, eso es Las Ruinas. La palabra ruina, ya se define por sí sola, es lo más bajo del mundo de la música, La Ruinas, o sea, la mierda de La Ruinas de la Música, pero está bien, es mierda buena, mierda fresca. Pues son pues 27 años de guitarreo, de arrastrarte por todos los escenarios, la mayoría de las veces cinco browns duros, por las copas. Una vida. La Ruinas, tío, te voy a decir para que no veas, pues, como calambrazos. La Ruinas es algo complejo, la Ruinas es levantarte por la mañana y te sale todo mal, es fumarte un cigarro y te sale todo mal, es no saber cómo vas a acabar el día y de pronto llegas al ensayo, te encuentras con todos los componentes de La Ruinas y ya se te ha acabado todo. Ya La Ruinas, ya no es Ruinas, ya es otra Ruinas. Somos La Ruinas Band. Es algo más, no sé cómo explicarlo. No puedo, no puedo, no puedo. Siga este pregunta. Hombre, realmente yo no lo elegí, yo no lo elegí a dedo, yo no lo elegí, era mi destino, era mi destino, llegó por casualidad, empecé con ellos ahí, ven a verlo, por cogerte el colocón con ellos, echar rato, tal y cual, lo vas a ensayar, al final te pones a echarle una mano y una cosa lleva a la otra, al final le ve colo a la cosa y ahí, ahí, ahí hay que, claro, ahí mírame, ahí va, subiendo ahí, como diría mi amigo Vicente, como la pólvora. Pues la verdad que empecé tocando la guitarra clásica, por eso de que mi hermana tocaba la guitarra y tal, pues la cogía la guitarra clásica y tocaba un poco, pero al final me decidí por el bajo porque creo que era lo mío. Bueno, yo quería follar mucho, quería mojar ahí todos los días, pim, pam, pim, pam, y la guitarra me dijeron a mí que ayudaba y le puse empeño, le puse un montón de empeño y al final aquí estoy. No, que mis padres de pequeñito siempre estaban más empeñados que cantara y cantara, de hecho cantaba muy bien, todo el día con Joselito, Marisol, al final pues terminé cantando, de ahí mi voz que tengo. Vicente, un saludo. Me tocó ser bajista y sentuve el bajo y a mí no me gustaba el bajo, entonces pues me pegué 10 años tocando el bajo sin querer y en el momento en que hubo un sitio para tocar la batería pues a mí me gustaba la batería. Primero voy a decir una cosa, esta gente no defiende lo suyo, tienen ahí temas guapos de hace un montón de tiempo y no lo defienden, no saben ahí a rescatar los temas, tienen un repertorio muy bueno, un repertorio antiguo, no quieren saber nada de él, lo tienen olvidado. Para mí son unos auténticos hijos de putas, unos patanes por tenerlos ahí tirados. Mis compañeros son como agua de mayo, mis compañeros son muy espirituales, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, al final salimos a puñetazos pero luego nos creemos, la verdad es una auténtica ruina, lo voy a contar. El Iván por ejemplo, el batería, es un tío de puta madre, buena gente pero, y además tiene una cosa muy buena tío, que casi siempre está sereno, entonces eso ya es un punto a favor, eso es un punto a favor, eso es lo mejor. El Iván está como una puta regadera, pero es un buen tío. El batería es, no es bueno, tampoco es malo, es una verruga que tengo aquí. Pero por culo que no vea, pero bueno. Juanma, Juanma es un tío toca de puta madre, un virtuoso, un virtuoso, porque lo es un virtuoso de la guitarra, el tío no vea como le pega y tal. Y lo bueno, para mí lo mejor que tiene, que es un tío muy tranquilo, nunca busca follones, nunca busca pelea, el tío para lo suyo, pasa de todo. Es su línea, el tío como siempre, chapo. El de Juanma, como ha dicho antes el manager, es una bella persona. Va a miso todos los domingos. Ese, ese, cuando dice, además lo lleva rajatabla, cuando dice lo de pon la otra mejilla, él pone un buen tío. Eloy, toca el bajo, el tío, una máquina tal y cual, y luego aparte un tío que tiene un carácter muy asqueroso, mira, estamos por echarlo, porque es de pesar, estamos ahí. Eloy, está bien, Eloy es un tío muy correcto, es un tío muy educado, es profesor de protocolo, es protocolo, pero además que ha trabajado hasta en la casa real y todo, eh, eh, cuidado. Fernando está como una puta regadera, pero es buen tío. Fernando, Fernando, un deportista de élite. Y Fernando, 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 como manager, es un desastre, pero un desastre necesario. Un desastre que se necesita, tío. Y, bueno, pues, no sé, tío, ¿qué te digo del cabrón este? Bueno, pues, lo conocí en el gimnasio, entregamos juntos, toda la película, tal y cual. Es muy pesetero, pesetero, nunca se gasta un duro, nunca se gasta un duro, hijo de la puta. Pero buena gente, pero buena gente, buena gente, buena gente. Y Juanjo no está tan loco, pero no es tan buen tío. Hay un equilibrio ahí, hay un equilibrio ahí. Un momento. Que no puedo, que no puedo. Espero que La Ruina os guste. Chavales. 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 Chavales.